Las personas están ansiosas de poder levantar, incluso hacer carpas solares, a que los jóvenes ya vuelvan. El municipio de Santiago de Calliapa es conforme de 62 comunidades a nivel todo Santiago de Calliapa. El cambio climático ha afectado en la sequía como también en la helada. Como teníamos la bomba de agua combustible, combustible no era factible incluso para el medio ambiente. Estábamos dañando al medio ambiente realmente. Entonces ahora nosotros agradecemos realmente con este panel solar que ya podamos cuidar al medio ambiente. Es una satisfacción como gobierno municipal y como autoridad municipal tener este tipo de uso tecnológico. En el altiplano sur de la provincia Pacajes no se ha visto este tipo de utilidades. Y de acá lo vemos los aspersores que principalmente hoy se va a utilizar y a muchas comunidades va a ser un impacto. Uno de los compromisos de nuestro estado desde el gobierno es poder aterrizar con estos beneficios que son tan importantes como es la energía renovable. Hace que pueda aterrizar estos beneficios a las comunidades más vulnerables ante el cambio climático. ¡Gracias! ¡Gracias!